Chicas, ¿qué onda? Oigan, aquí les dejo el link para que vayan a ver my new card. Todo lo verde me anda siguiendo, así que aquí les dejo el link para que vayan a ver este videíto que les preparamos. Oye, tus cachetes. Ok, chicas, pues agregué mi cardholder, vean. Literal, este me encanta. Es el que he estado usando y ya lo saqué para ustedes. Desde mi bolsa para tu bolsa, chica. Ay, ya voy, mi amor. Y también todas van a recibir este Blush and Shine 2. Once de ustedes, chicas, once de ustedes van a poder tener algo de mi closet. Y también este kit de rubores y de iluminadores, vean. Está bonito, ¿verdad, Bebechi? Wow. Mañana domingo 17 de marzo nos vemos en Bloomington, Illinois. Ahí en Lincoln Spring Center. Su compadre Hernández confirmado, no se lo pierdan. Mañana dominguito en Bloomington, Illinois. Lincoln Spring Center. You got it. Te creo que mañana nos vemos un plebes. Confirmado la verga, fierro. Muchachos, ando con las botas desde ayer porque no me dejaron subir mi mochila al avión. Y vine a la Hugo. A la Hugo Ross. Vine a la Hugo Ross. Aquí ven. Vuelvelo. ¿Qué venimos? Compré unos tenecitos y unas trucitas porque me acabaron. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué quiere decir? Ya le limpié y le corté las uñas a dalsar y vean. Aproveché que estaba dormidita. Ya saben que salir con el kinder es salir con un montón de bolsas y de cosas. Feliz domingo. Y la bebé chicha ya está lista, ¿verdad bebé chinoza? Sí. Me gusta tu look. Besito. Tu hermana se subió a un conejito. Estás muy a gusto ahí. No te muevo para nada. Iba a subir a la bebé también, pero... ¿Qué onda, Lili? Hasta Phoenix, Arizona. Yo sé que ayer fue tu cumpleaños. Lo cual estaba trabajando y me fue imposible dejarte mi felicitación. Pero nunca es tarde para decirte todo lo mejor. Espero te la hayas pasado bien en compañía de tus seres queridos. Supe que estaba mi mamá por ahí también. Muchas gracias también por atendérmela, por consentirla, por quererla. Feliz cumpleaños de parte de tu amigo Larrenantes. Adiós. Muchachos de Bloomington, Illinois, nos vemos hoy dominguito en el Lincoln Spring Center. Lincoln Spring Center. Estamos agarrando una comidita y nos vemos esta noche. Esta noche en el Lincoln Spring Center. You got it. Te quiero, güey. Todo el día. Llegamos a comer aquí a La Plebes, un restaurante americano, pero fundado por sinaloenses. La Plebes, a plebes se llama. Entonces, como es el día de San Patricio, no el debo de esponja, San Patricio, nos dieron estos tope chicos gratis, güey. Para el que quiera pistear así. De frijoles. Con 4.7 por ciento de alcohol. Como los únicos que tomamos, estos son niños. Aquellos son los, nuestros papás, nuestros adultos. Yo y el Gomi estamos disfrutando el día de San Patricio. Ulala. ¿Está bueno? You got it. Take it away. Me estoy riendo, güey. Tienen que ir a ver este tico que acabo de hacer, güey. Yo me reí de un ticto que subió un vato que sigo, que es bien verga igual que yo, güey. Y agarra cura con su mamá. Pero tienen que ir a ver porque valió verga. Guáchenlo. Aquí les dejo el enlace. Vean, le acababa de cambiar su pañal, su pijama, todo para que durmiera limpia. Pero ya le toca otro baño. Vean, si le pongo un pañal grande, ¿no creen que le ponga un pañal chiquitito para que se le salga todo? O sea, literal, vean. Este pañal le queda bien, vean. De enfrente, de la espaldita, le queda bien de la pierna. Pero Dalzari saca a su papá. Tiene explosiones así de grandes y de olorosas. Vean. Ay, Chalú. Ay, Chalú. Ay, Chalú, mucha. Vean ya, Dalzari. Por favor. Contrólate. Controla la popó. Uy, sí. Vean, ya la voy a meter aquí. Y vieron cómo aquí fue donde se le salió toda la popó. Pues bueno. La bebé, la chica, moviéndose a mil por hora y luego con la manita aquí embarrándosela toda así. Y luego para la boca. Derechita la manita, la boquita. No sé cómo sigo aquí, viva. Bueno, aquí estoy firmando los kits para que quede ya todo listo. Vean, no crean que solamente les firme el slip de afuera, sino también les firme el kit a las 11 chicas ganadoras. Todavía pueden entrar, chicas. Aprovechen que solamente en la compra de 30 dólares para que entren automáticamente. Vean, con amor para ti, chica. XO, XO, Hug and Kisses, Kenya. Firmé todos los 11 para cada una de las ganadoras. Van a ser 11 de ustedes entre la carterita, los perfumes, los aretitos, la bolsita, los lentes, esta otra bolsa. Ahorita voy a hacer la orden, pero pues aquí les dejo el link. Entren directo, 30 dólares en la compra. Todas las órdenes, chicas, de 30 dólares o más entran automáticamente. Las que gastaron 60 entran dos veces y así. Vean qué bonito regalo de nuestro dentista. También le regalaron un vasito a Dalsari que dice su nombre. Vean esta cobijita, qué bonita de unicornios. Dalsari va a estrenar. Gracias, chicos. Chicas, vean qué emoción abrir este paquetito de brochas. Porque ustedes no saben, nunca está de más tener brochas. Les voy a abrir este set que viene en esta bolsita. Guau, vean este set de brochas, chicas. Padrísimo. Justo lo que necesitaba, más brochas. Claro que sí. ¿Cómo de que no? Ya saben que las brochas, chicas, nuevos sets de brochas, nunca están de más. Vean esto. Bien suavecitas. Love it. ¿Cómo está la verga, loco? Aunque sea el menor de edad, te amo. Ay, verga. Cálmate, menor de edad, ¿cuál tienes? Ey, 18, pero estamos bien. Te lo, verga, ¿ah, no? Gracias. Gracias por el taco. Ey, no, te lo matas, te lo matas. Ey, mira, aquí lo te tomas que te llaman, la verga. Qué buen taco, güey, no mames. Gracias, Larry. Te amo. Chavalada, chavalada. Hay nieve en marzo. Bueno, estamos en Illinois. Vean nomás, buenos días, feliz lunes. Así las cosas por este lado del mundo. Bloomington, Illinois. Está nevando, güey. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron anoche. Nos pasamos pasadas de verga. Muchas gracias. 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 Gracias.